Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presenta noticias en Centro Televisión. Bienvenidos a Centro Televisión, le vamos a entregar en los próximos minutos un avance con las principales informaciones que estarán contenidas en la edición de este jueves 18 de julio en su diario El Centro. Impacto ha causado la renuncia a la candidatura presidencial de la Alianza Oficialista de Pablo Longueira. El dirigente argumentó razones de salud por cuanto padece una depresión profunda, según informó su familia. Todos los detalles y reacciones en la edición de este jueves. Tres restaurantes quedaron con prohibición de funcionamiento tras una fiscalización realizada por el Ceremi de Salud. Se trata de la cocina del casino y de un local del patio de comidas de un mall. En la localidad, en la oportunidad digo, se decomisaron alimentos en mal estado. Los insumos se encontraban en mal estado, habían insumos que estaban vencidos, como habían otros insumos que se encontraban con hongo. Y por eso va a ser el decomiso de alrededor de 200 kilos de insumos que se encontraban al interior de la cocina de este local. Una serie de máquinas de ejercicio se encuentran en mal estado, sin alguna de sus partes o con problemas de mantención. La municipalidad dijo que las próximas semanas serán reparadas. Autoridades del Ministerio de Transporte salieron a fiscalizar vehículos en la zona céntrica de Talca. Allí se anunció que el fin de semana no hubo accidentes con víctimas fatales. A la fecha, según las cifras del Ministerio de Transporte, se han registrado 63 víctimas fatales en el Maule. Diez años y un día de cárcel, arriesga un imputado que fue condenado por el Tribunal Oral de Talca por asaltar parejas en la Alameda de Talca. El sujeto atacó a sus últimas víctimas con un arma que resultó ser de folleo. La Fiscalía destacó que el imputado registra tres condenas por delitos exactamente iguales, pero cuando era todavía un adolescente. Esos son entonces algunos de los principales temas que estarán contenidos en la edición de este jueves 18 de julio en su diario El Centro. Y no olvide revisar siempre www.diarioelcentro.cl Teatro Regional del Maule, la cultura mucho más cerca, presentó Noticias en Centro Televisión.